Hola, bienvenido a mi canal. Esta vez les traigo este tema. Estamos acostumbrados a ver a Ivanka Trump, siempre perfectamente caliente, vestida en su vestido ejecutivo y con brazos. Pero esta vez, la hija de Presidente Trump recibió la red en su uniforme laboral y ha sido natural, sin makeup y en heridas, para enviar un mensaje de voz a los americanos. Si el uso de Ivanka Trump es caracterizado por algo, no es tan simple. En su verdadera cara, descubrimos que tiene una gran expresión expresiva. El Presidente, toda la administración, está profundamente comprometido a lo que realmente es el fondo de nuestra economía, a nuestros increíbles pequeños negocios. En estos momentos de vulnerabilidad, fragilidad y tremenda incertidumbre, saben que estamos luchando por ti. El programa de protección de pagos fue lanzado este domingo. Pero no hay duda de que Ivanka se preocupa de cuidar de su piel diariamente, porque en este video de casa, no es imposible encontrar lugares, que se encuentran en la esquina, que se encuentran en la esquina o en la esquina. No hay duda de que se encuentran en la esquina. Y no hay duda de que se encuentran en la esquina. Así que, si nos encontramos en la esquina de las grandes empresas, Entonces, estén tunedidos. Y estamos pensando sobre ustedes, y nosotros vamos a emerge de esto más fuerte de nunca antes. Hasta luego, we've got your back. ¡Gracias!